La conferencia que lleva por título La infancia como síntoma, malestar en el Brasil a cargo de la doctora Ana Laura Prates Pacheco Les cuento un poquito algunos datos de la doctora Ana Laura Prates Pacheco Nació en Sao Pablo, ciudad donde ejerce el psicoanálisis desde hace más de 20 años Realizó su formación académica, especialización, maestría, doctorado en la Universidad de Sao Pablo y su postdoctorado en la Universidad del Estado de Río de Janango Es analista miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano Foro Sao Pablo, Brasil y ha publicado varios libros Uno de ellos llegó por título De la fantasía de infancia al infantil de la fantasía que ha salido por Letra Vida en 2012 y Feminidad y Experiencia Analítica por Editorial Hacker en 2001 Y bueno, tenemos aquí, este último La letra de la carta al mundo Bueno, le damos la bienvenida y le doy la palabra para que pueda empezar su exposición Bueno, me gustaría agradecer la invitación especialmente a Gabriel Lombardi y Lucas Bochaca que gracias a los cuales estoy acá hoy y pedir disculpas por el acento brasileño Voy a intentar leer mi texto para que puedan seguir mejor y con también algunos slides acá para no quedar tan aburrido El niño como síntoma, malestar en Brasil Primeramente, me gustaría dedicar este texto a dos grandes hombres Eduardo Galeano y Gunter Graz fallecidos el 13 de abril de 2015 día del cumpleaños de Jacques Lacan Dos frases entonces Una de Graz No permanezco callado porque estoy harto de la hipocresía del occidente Cabe esperar aún que muchos se liberten del silencio Es una frase de Galeano que a rigor no es de Galeano es de un cineasta argentino Fernando Birri que dice La utopía está en el horizonte Me acerco dos pasos Ella se aleja dos pasos Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá Por mucho que camine nunca le alcanzaré Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso Sirve para caminar Bueno Entonces Primero El niño entre la segregación y la concentración Este trabajo es el resultado de las investigaciones que he venido desarrollando hace muchos años junto a dos redes de investigación del Foro del Campo Lacaniano de San Paulo La primera es la red de psicoanálisis de infancia coordenada desde hace 15 años por la colega Beatriz Oliveira y por quien les habla La segunda es la red de psicoanálisis de salud pública creada en 2013 y actualmente coordenada por los colegas Raúl Pacheco, Livia Moreto, Rodrigo Pacheco y Sandra Berta Ambas redes de articulación Ambas redes se articulan a la red clínica del Foro del Campo Lacaniano de San Paulo la cual se caracteriza por constituirse como un dispositivo de formación investigación y transmisión volcado hacia la construcción y formalización del caso clínico en psicoanálisis A través de la red clínica acogimos y encaminamos las demandas de atendimiento psicoanalítico dirigidas al Foro San Paulo y ofrecemos supervisión a los practicantes afiliados ya sean a aquellos que atienden en sus propios consultorios o a los que trabajan en varios ámbitos institucionales en los cuales los psicoanalistas empiezan en los últimos años a hacerse presentes de modo más efectivo en Brasil hospitales centros de atención psicosociales núcleos de apoyo a la salud de la familia unidades básicas de salud abrigos infantiles organizaciones no gubernamentales que trabajan con niños desamparados sistema judicial tribunal de protección del niño del adolescente y de la familia consejo tutelar escuelas públicas mi trabajo en la red psicoanálisis de infancia fue llevado también al Instituto de Psicología de la Universidad de San Paulo donde defendí mi tesis de doctorado en 2006 la que posteriormente fue publicada bajo el título de la fantasía de infancia a lo infantil de la fantasía la dirección del tratamiento en el psicoanálisis con niños publicado también en argentina a través de la editorial letra viva muchas de las ideas que aquí serán presentadas hoy fueron concebidas durante este trabajo otras son reflexiones más recientes que les traigo aquí en primer turno además de estas investigaciones es importante mencionar también nuestra participación en el movimiento psicoanálisis autismo y salud pública creado en 2012 ese movimiento surgió como reacción a un acto del coordinador de salud mental de la Secretaría de Salud de San Paulo cancelando el convenio entre la Secretaría y el Centro de Referencia de la Infancia y Adolescencia del Hospital San Paulo usando como justificativa para cancelarlo el hecho de que el servicio trabajaba con un referencial teórico psicoanalítico en agosto del mismo año una convocatoria pública propuso la creación de una red acreditada de instituciones privadas especializadas en personas con autismo la prerrogativa era que los psicólogos tuviesen especialidad en terapia cognitivo-comportamental la intención del movimiento es organizar y proponer intervenciones con el objetivo de hacer público el derecho del sujeto que presenta autismo al tratamiento psicoanalítico y acabó volviéndose un movimiento nacional al cual adhieron varias instituciones psicoanalíticas y que han actuado de modo bastante presente en los debates a lo respecto de la infancia en el ámbito de la salud pública en Brasil el debate sin embargo no es nuevo en el año 67 Mood Manoni organizó juntamente con Ginette Rambó una jornada sobre las psicoses en la infancia en el acto de cierre de esa jornada Lacan profirió un discurso histórico durante el cual realizó una afirmación sorprendente no existe gente grande dijo he aquí lo que señala la entrada de un mundo entero al camino de la segregación afirmación que sueña espantosa en viésperas del año 68 que para Francia y el mundo representaría un llamado a la libertad y a la ruptura con las antiguas instituciones sobre todo en los ámbitos familiar y universitario veamos lo que nos dice la propia Manoni al respecto a esta jornada único que no pudo ir para no indisponerse con la IPA maliciosamente envió a Lenk y Cooper que solo podían pasar por provocadores ante los analistas burgueses venidos de la era vitoriana que allí estaban estaban allí con todos sus alumnos en el medio de los analistas que estaban tan escandalizados que querían interrumpir el Congreso este fue salvo gracias a Lacan pronunció allí uno de los más bellos discursos introduciendo el hecho de que era preciso reconocer la existencia del loco y del niño en cada uno de nosotros es cierto que si no se puede reconocer al loco y al niño en nosotros mismos eso crea analistas inmóviles ese fue por lo tanto el contexto en el cual Lacan ya siendo sido excomulgado de la IPA ya habiendo fundado su escuela en la cual intenta subvertir la lógica de la formación de los analistas y algunos días después de lanzar su proposición del 9 de octubre sobre el pase profiere lo que concuerdo es uno de sus más bellos discursos y por qué no reconocerlo uno de los más premonitorios de lo que vendrá a ser el mundo contemporáneo dos años 70 no le parecía extraño aunque para muchos de nosotros hasta hoy parezca que aún lo sea que si hubiesen conjugado en aquella reunión las cuestiones referentes al niño a la psicosis y a la institución para Lacan la locura lejos de ser la falla contingente de las fragilidades del organismo es la virtualidad permanente de una falta abierta en la esencia en parte alguna por tanto se evocaría con más constancia de lo que en esos tres temas el niño la psicosis y la institución la cuestión de la libertad Lacan sin embargo osa preguntar si esa libertad no traería en sí el límite de su carnada esa sería en su previsión el problema más intenso de nuestra época en la medida en que ella fue la primera a sentir el nuevo cuestionamiento de todas las estructuras sociales por el progreso de la ciencia y es enfático al afirmar que tendríamos de ahí en adelante que lidar con una segregación sin precedentes los hombres afirma se están encarillando hacia una época que llamamos planetaria en la cual se informaron por algo que surge de la destrucción de un antiguo orden social y que ya simbolizaría poder imperio para como su sombra para como su sombra se perfiló por mucho tiempo en una grande civilización para ser sustituida por algo bien diverso y que de modo alguno tiene el mismo sentido los imperialismos si sustituimos época planetaria por globalización se informarán por algo por internet antiguo orden social por discurso del amo y algo bien diverso por discurso del capitalista tenemos la siguiente afirmación yo voy a leer las frases de Lacan sustituyendo esas en la época de la globalización los hombres informarán por internet que surge de la destrucción del discurso del amo antiguo para ser sustituido por el discurso del capitalista o sea el del consumidor generalizado y en ese nuevo orden mundial la cuestión central sería la siguiente cómo hacer para que masas humanas destinadas al mismo espacio no apenas geográfico sino también ocasionalmente familiar se mantengan separadas es un contenido de lujo en São Paulo que está del lado de la favela como alerta Julian Assange en su libro Cypherpunks Internet posibilitó verdaderas revoluciones dentro del mundo revoluciones ¿está tu pie? sí, sí no, no pero no 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 ya está me parece no 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 fue un atentado fue un atentado polстиano ¿está tú mas selamo? que demora para ligarlo el da milujemy no 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 Gracias. 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 Sí. Como alerta, entonces, Julian Assange, en su libro Cypherpunks, Internet posibilitó verdaderas revoluciones en todo el mundo, pero una gran ola de represión está en camino. Al mismo tiempo en que sociedades enteras se sumergen en el mundo online, programas de vigilancia en masa son implementados globalmente. Nuestra civilización está ante una encrucijada. Y él está preso en la Embajada de Ecuador en Londres. Bueno, a partir de esas nuevas bases discursivas, la serie de cuestiones éticas que se coloca es, sobre todo, aquello que nos remite, como veremos un poco más adelante, a lo que Lacan llama discurso universitario. En aquel momento, sin embargo, destacamos que Lacan convocaba a los psicoanalistas a responder éticamente uno, a la segregación traída al orden del día por una subversión sin precedentes, dos, a la exclusión interna del psicoanálisis al campo de la psiquiatría. Vemos cuánto se vuelve necesario renovar esa convocación ética en los días actuales. Casi medio siglo después de ese discurso, en tiempos de debate sobre el DSM-5, la medicalización de la infancia, la apuesta de la etiología genética para el espectro autista, el rebajamiento de la mayoría de edad penal en Brasil, la resistencia a las familias homoparentales en Francia, etc. Las respuestas del psicoanalista, como Lacan mismo indica, deben incidir tanto en la geografía, en el topos, o sea, en el territorio, o sea, en el plano político, como en la familia. Lacan advierte que siempre hay algo de lingüístico en la propia construcción del espacio. El espacio clama por el lenguaje, lo que no tiene nada que ver con hablar o no hablar. El niño psicótico aquí, y más específicamente el niño que no habla, es tomado como paradigma. Un niño que se tapa los oídos. ¿Para qué? Para alguna cosa que está siendo hablada. ¿Ya no está en el post-verbal, puesto que se protege del verbo? Pregúntala acá. En lo humano no hay espacio fuera del lenguaje, aunque se puede estar, como en el caso de la psicosis, fuera del discurso. Lacan mata dos pájaros en un tiro, al criticar tanto la psiquiatría que coloca al niño psicótico en el hábitat natural de la genética, como al psicoanálisis hegemónico en la época, convertido a un mero funcionalismo, y que colocaba al niño psicótico en el hábitat materno, supuesto, no menos natural, pero aquí en el espacio ambiental. Reconozca ahí la buena y vieja controversia entre inatismo y ambientalismo, géneros paridos por el mismo discurso. En este punto, resulta fundamental recordar la breve historia de la pedopsiquiatría, tan bien descrita por Bercheri. Podemos decir que el niño entró en la historia de la psiquiatría por la vía de la deficiencia mental, la idiotía de Esquirol, que prevía en la mejor de las hipótesis un sesgo educativo. Efectuó un pequeño paso por la clínica, no sin la fuerte influencia del psicoanálisis, y fue nuevamente renegada al enfoque educacional a partir del décimo 3 en 81. A partir del décimo 4, el trastorno global de desarrollo devuelve el sufrimiento infantil a su debido lugar en ese discurso. Uno, desorden. Dos, universal. Tres, desarrollo. La noción de psicosis en la infancia, título de la jornada de 67, simplemente es suprimida del principal manual de psiquiatría. No existe psicosis infantil. Ahora bien, la posición política sustentada por Lacan de situar cuál es el verdadero espacio del ser hablante y que ese no es natural, quiere que consideremos natural el aspecto genético o ambiental, coloca el goce en su debido lugar o, digamos, en otro discurso, el discurso analítico, y localiza al hombre como el ser para el sexo en la medida en que hablar implica en la castración y en el deseo. De ahí derriba la doble crítica de Lacan, que me parece igualmente a las anteriores citadas, de una actualidad desconcertante. Veremos con calma cada una de ellas. La primera y más obvia es la que se refiere a la ciencia del capitalismo avanzado, aliada a la industria farmacológica y de modo más amplio al comercio de forma general. Resumiendo, el ser humano reducido al objeto de la ciencia y al cuerpo biológico. En ese halago al liberalismo, Lacan prevé como síntoma a la industria del comercio de órganos que se desarrollaría como de hecho ocurrió. La segunda se refiere, como ya dijimos, al discurso universitario. Ah, ahora sí. El discurso universitario. Bueno, voy a seguir leyendo y enseguida vamos al discurso universitario. Recordemos que el niño, en cuanto objeto de la educación, del progreso y del desarrollo, es el efecto de ese discurso. Es, bueno, una tesis fuerte que yo defiendo en mi libro, que el niño, tal como nosotros concebimos, es una invención del discurso universitario, del educar, ¿no? Del imposible freudiano educar, el imperativo de la educación, ¿no? Que empieza ahí en el siglo XVII, con los moralistas, educadores, y después en el Emilio de Rousseau, digamos, como un paradigma, ¿no? Gracias. 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 Bueno, la educación, como la que alerta en el seminario VII sobre la ética, mantiene en curso uno de los ideales de la educación. la modernidad, a saber, el ideal de la no dependencia y de la autonomía, y el no deja escapar ni a los propios psicoanalistas de ayudar a sustentar ese ideal, corriendo el riesgo de hacer del psicoanálisis con niños una ortopedia. En el discurso universitario, ahora sí. En el discurso universitario, el educar ocurre el agenciamiento del saber colocando al otro en el lugar del objeto, ¿no? Así es el saber que, actuando sobre el otro, pretende producir un sujeto, ¿no? El sujeto en el lugar de la producción. Entonces, el saber age sobre el otro, produciendo un sujeto, ¿no? La aparición de la infancia moderna corresponde, por lo tanto, al ideal depositado en la educación. El imperativo eduquese, sin embargo, extiende su territorio más allá de los límites de la infancia propiamente dicho, pasando a ser uno de los principales instrumentos de control y dominio de la subjetividad en el mundo capitalista. Por lo tanto, el lugar que el niño pasa a ocupar en el narcisismo de los padres en la familia burguesa es lo que da soporte en la vida privada al investimiento de deseo en los hijos que pasan a ser depositarios de los ideales de éxito que solo podrán ser alcanzados a través de la educación. El tiempo de educarse corresponderá entonces al tiempo del pasaje de la transición entre el infancia y el llamado adulto, el sujeto formado, educado, maduro, desarrollado y adaptado. Para bien o para mal, el discurso universitario crea al niño en el lugar del objeto, dejando al sujeto del inconsciente bajo la barra de la represión. Ahora bien, más allá del saber colocado en el niño, la aparición del significante niño con sus múltiples significaciones es rápidamente absorbida por el discurso del amo, que pasa a agenciar a partir de entonces un saber sobre el niño, sustentado en una determinada fantasía de infancia. La consecuencia más explícita de tal agenciamiento es la aparición de una serie de disciplinas y especialidades cuyo objeto de conocimiento es el niño, la pedagogía, la pedopsiquiatría y, por otro lado, de la moneda, en cuanto síntoma revelador de la verdad del niño en el lugar del objeto, la pedofilía como la pedofilía como la patología temida por develar la verdad en el lugar. Observen que incluyo aquí a la pedofilía como un subproducto más del retorno de lo que queda reprimido en ese discurso y que merecería un desarrollo especial para el cual no tendremos tiempo suficiente para llevar a cabo en esa conferencia. Observen también que al ser absorbida por el discurso del amo, como mencioné, la infancia como fase de la vida y con varias especificidades pasa a ser separada del mundo de los adultos. Es importante resaltar que la aparición de ese saber específico, evidentemente, no es algo que tenga en sí cualquier connotación negativa. Se puede realmente inferir, al contrario, que trajo algunas conquistas importantes en el plano del conocimiento humano, de modo general, y más particularmente, le permitió a un cierto grupo de seres humanos una protección más en la sociedad occidental a partir de la modernidad. El llamado derecho del niño, que se encuentra en el centro del debate actual sobre la situación del niño contemporáneo, tal vez sea el caso más explícito de avances sociales traídos por los conocimientos construidos en los últimos siglos sobre la infancia. He aquí un punto en el cual precisaremos fijarnos un poco más, pues, remite al concepto de segregación. Etimológicamente, el verbo segregar deriva del latín segregare, que significa separar, apartar, alejar, aislar. El sustantivo correspondiente, segregatio, onis, da lugar en portugués y castellano, a segregación. Así, si hay en la segregación un aislamiento, un alejamiento, pero hay, por otro lado, un reconocimiento de la diferencia, que puede, no obstante, ser tomado como justificativa para una valorización negativa, para el abuso del poder y la dominación, y para la discriminación en el peor sentido. Un ejemplo obvio de ese fenómeno es la misoginía. ¿Misoginía se dice? Misoginía. Construida a partir de la diferencia entre hombre y mujer. O el racismo como producto de la más mínima diferencia entre pueblos. En la vertiente de la separación, sin embargo, un discurso que segrega, como el discurso del amo, posibilita eventualmente, a lo largo de la historia, un reconocimiento en el plano de los derechos. Es una paradoja, pero es así, ¿no? Se puede tomar como ejemplo la llamada política de las diferencias y sus avances en relación a los derechos de los homosexuales, de los indios, de las mujeres, de los niños. Hay ahí un reconocimiento por parte de los particulares que se agrupan en subconjuntos del universal humano, generando, como dijimos antes, especialistas y derechos especiales. Buceru, un colega francés del foro que estuvo en San Paolo hace algún tiempo, en una conferencia, hizo una distinción bastante interesante a partir de la C.A. entre la segregación, alineada al discurso del amo, y la concentración, alineada a lo que llamó discurso del amo pervertido o discurso universitario, el cual se relaciona con la burocracia. Nos recuerda también que Lacan considera que es el discurso que asegura el poder de los totalitarismos. Si en 67, Lacan, como vimos, habló al respecto de la segregación traída al orden del día, en 69, referiéndose a las reformas universitarias recién instituidas en Francia, él afirma en un texto jamás publicado en día del periódico Le Monde, cito Lacan, en cuanto al sector psiquiátrico, el alineamiento se diseña al menos, no menos, de lo que en los nuevos centros llamados universitarios. Del fin para donde tiende el sistema, si la ciencia que viene aún en ayuda ahí sucumbe, a saber, el campo de concentración generalizado. Así, Busejú afirma, lo que Lacan considera estar naturalmente del principio del universo concentracionario es la reculsa de la segregación. En los campos no se discrimina, no se discrimina más, se junta, se uniformiza, se confunde, se reduce a las formas de lo humano disforme, se aniquila las diferencias. Y concluye, los campos tienen, por principio, la producción industrializada de un puro concentrado de indiferencia. En el artículo El campo como paradigma de la moderna biopolítica, Castro Ruiz nos muestra como también para Agamben, ¿no? Los campos de concentración, lejos de ser una excepción irracional del nazismo, representan un paradigma de la política moderna. Agamben señala que la realidad del campo como un espacio donde la excepción controla la vida humana como estándar, no ha dejado de existir a lo largo de los siglos y hasta los momentos actuales. Por lo tanto, la duración del campo como una potencial figura donde todos podemos caer en una u otra oportunidad. Por otro lado, si volvemos al caso de las psicoses en la infancia, indicada por Lacan como paradigmática de esas cuestiones, y más específicamente el tipo clínico del autista, nos parece bastante lógico que el embate entre psiquiatría y psicoanálisis en ese siglo se esté dando de modo más notable, inclusive en el plano jurídico, exactamente en relación a ese patos humano. Los textos más recientes que comentan la epidemiología del autismo, aunque aún no hay estadísticas oficiales en Brasil, apuntan hacia un aumento del número de diagnósticos de trastornos del espectro autista o autístico en las últimas décadas. De ahí la importancia de que retomemos la crítica que Lacan levantó en su discurso de 67 en un cierto psicoanálisis, a un cierto psicoanálisis, que no estaría exenta del ideal de autonomía y de la idea del niño como adulto o sujeto no desarrollado que ahí comentamos anteriormente. Ahora bien, si por un lado Lacan no parece muy esperanzado con las promesas del fin de la familia en cuanto a ser la opresora del individuo, así como no adhiere integralmente a las promesas libertarias de la antepsiquiatría, eso no implica de modo alguno en una adhesión a los ideales de la familia burguesa, como anónimamente en la entrevista que ya comentamos en el inicio. Recordemos inclusive que en la nota sobre el niño escrita por su amiga Jeanne Aubry en 69, Lacan comenta el fracaso de las utopías comunitarias, pero recuerda que lo que de la familia le interesa el psicoanálisis es solamente lo irreductible de una transmisión, la de un deseo que no sea anónimo. La que ya había realizado, como vimos, la crítica a la supuesta armonía instalada en el hábitat materno. Insiste en la crítica al mito que abarca la relación del niño con la madre, sobre todo en lo que se refiere a la sobrecarga referencia al cuerpo. Y recuerden en la referencia Wimicott que lo importante es que el niño sirva o no como objeto transicional para la madre. Si un niño puede eventualmente saturar el lugar del objeto A en la fantasía materna, como afirma en la nota, es imprescindible advertir, sin embargo, que el objeto A no es el cuerpo del niño, sino un operador lógico en la constitución del sujeto humano. Así no se trata absolutamente de colocar a la madre más o menos caliente o helada como generadora de hijos autistas, como algunos enemigos del psicoanálisis afirman, a partir del texto de Beth O'Harr. En efecto, la actual categoría clínica autista hiperboliza la serie de paradovas presentadas por el binomio hipermoderno, segregación-concentración. Si el autista se autoexcluye justamente por recusar la entrada al discurso del amo en cuanto al discurso de la estructura, la neuropsiquiatría del capitalismo avanzado lo concentra en el universo de la genética e intenta prohibírselo el psicoanálisis. Pero no es apenas en relación al autismo que la recusa a la sexualidad infantil y a la subjetividad retorna en lo real de las prácticas discursivas, denominadas por la historiadora brasileña Sandra Coraza como dispositivo de infantilidad. Ella añade que esa idea del infantil como el otro del adulto no fue solamente objeto de teorías que se aplican a decir la verdad de su identidad. Fue también objeto de prácticas culturales y educativas destinadas a modificar su economía en lo real y a cambiar su futuro. Bueno, ahora yo voy a entrar un poco en la situación de la infancia en Brasil, ¿no? como un caso, digamos, específico de eso que comenté hasta ahora. Malestar en Brasil. Durante la última década, Brasil avanzó de sobremanera... ¿Cómo estamos con el tiempo? Solamente para que puedan... ¿Está menos cuarto? ¿Está menos cuarto? Ah, bueno. Está bien. Durante la última década, Brasil avanzó de sobremanera en lo referente a las cuestiones relativas a la salud física y mental de los niños en la esfera de la red pública de atendimiento. En primer lugar, simplemente por la erradicación de la miseria extrema y del hambre con las medidas de inclusión social adoptadas por los gobiernos más recientes. Durante las últimas dos décadas, la mortalidad infantil cayó 70% según los datos de la UNESCO. El número de niños fuera de la escuela cayó también drásticamente. Por otro lado, aún existen en Brasil marcas profundas de aspectos de la violencia constitutiva de nuestra sociedad que aún no fueron superadas. Desde el 1930, con la publicación de la obra del historiador Gilberto Freire, Casa Grande y Senzala, sabemos que el proclamado mestizaje de la sociedad brasileña no es fruto de un erotismo espontáneo, natural y sin conflictos. Los indios fueron sometidos al cautiverio y a la prostitución. La relación entre blancos y mujeres de color, como hablaba Gilberto Freire, en esa graciosa acá, evitando el termo negro, fue la de vencedores y vencidos. La propia expresión de color ya revela una posición en relación a los negros e indios y una posición a los blancos, ¿no? Como si los blancos no fueran de color. De hecho, indios y negros, sobre todo mujeres y niños, eran despojados de ciudadanía y sus cuerpos tomados como objeto de explotación de toda suerte, inclusive sexual. Esta especie de trauma fundante de nuestra sociedad vuelve con recorrencia y de modo especialmente notable en las cuestiones relativas a la infancia. Hasta hoy, según un informe sobre explotación infantil producido por la ONU en 2001, Brasil ocupa el primer lugar en explotación sexual infanto-juvenil en América Latina y el segundo lugar en el mundo. Sin embargo, esta problemática es solenemente ignorada por nuestra prensa y por la elite brasileña, ya que sus hijos suelen ser iniciados en la vida sexual, por lo menos oficialmente, mucho más tarde. Otro grave síntoma actual de esos resquicios es el debate que está ocurriendo actualmente en Brasil al respecto de la rebaja de la mayoría de edad penal como posible medida paliativa para el aumento de la violencia. Llama la atención hasta la desinformación patente de los defensores de esta medida que confunden mayoría de edad penal con responsabilidad criminal, o sea, cuando es posible procesar a un adolescente por un crimen, en Brasil a partir de los 12 años. En realidad, el código penal brasileño está muy lejos de ser más permisivo que los códigos penales del resto del mundo, cuyo promedio es 13,5. Además de ello, según el Ministerio de la Justicia, menos del 3% de los crímenes violentos cometidos en el país tiene a adolescentes como autores, al contrario de lo que es frecuentemente divulgado por la mayor parte de la prensa. Según estimaturas de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, apenas 0,5% de los crímenes que involucran homicidio son cometidos por menores de edad. De todos los adolescentes que se encuentran cumpliendo pena en instituciones asistenciales, 43 responden por crímenes como hurto o robo y 26% por crímenes relacionados al narcotráfico. Cito un trecho del prefacio que escribí para el libro de nuestra colega Adriana Marino, A Crianza, el niño autor del acto infracional, el cual inicialmente fue defendido como tesis también de maestría en la USP. ¿Cuál es el lugar ofrecido al niño menor de 12 años infractor aquel que por el propio Estatuto de la Crianza, de la Estatuto de la Crianza y de los Adolescentes, en portugués, Estatuto del Niño y Adolescentes, está al mismo tiempo fuera y dentro de la ley? Así podríamos resumir la cuestión central de este libro. En la legislación brasileña, a partir de la Constitución de 88, los adolescentes que cometen actos infraccionales reciben medidas socioeducativas y los niños medidas de protección. Estas últimas, por su parte, son responsabilidad del Consejo Tutelar. Y es por la vía de ese Consejo propio, de los sin lugar que la autora nos conduce a una serie de contradicciones y paradojas. El propio término menor, no sé cómo se dice acá, pero en Brasil es menor, apunta a la significación del adolescente del niño pobre, abandonado y delincuente, marcando su atemporal desprestigio y recordando que la historia del menor en Brasil permea la historia de su propia nación. Desde ese punto, se puede comprender la importancia histórica del Estatuto del Niño como agente de una política de intervención democrática y como representante legal en el objetivo del fin de un sistema totalitario, aislante y, por lo tanto, silenciador de la infancia y de la juventud. La triste ironía de ese retorno de la criminalización de la infancia está en el hecho de que es el propio discurso universitario el que creó al niño en el lugar de ser humano todavía incompleto, segregándolo posteriormente a las escuelas e instituciones afines, pero reservándolo por otro lado derechos propios. Ahora, quiere tomar al niño en su ocurrencia demasiado humana, humana lo suficiente como para concentrarlo en campos, en el mejor de los casos. A espera de la solución final. Recordemos el libro La Tregua de Primo Levi, en el increíble pasaje en que comenta la presencia de un chico sin habla y sin historia en el campo de concentración. Allí, en aquel campo, tanto como en los actuales, la vida no es bella y no hay padre suficiente que sostente esa ilusión. Pero sabemos que la lógica de la concentración incluye el exterminio. Al final, es necesario borrar los rastros de los restos a cualquier costo. En Brasil, dados oficiales muestran que cada día cinco personas son asesinadas por los diferentes cuerpos policiales brasileños, siendo que 66% de los civiles asesinados son pardos o negros. Bueno, en realidad, nosotros brasileños somos todos negros, pero... Muchas de esas víctimas son menores de los ocho años. Algunas entidades defensoras de los derechos humanos llegan a hablar de genocidio. La ONU, en 2015, declaró la Policía Militar de San Pablo una de las más asesinas del país. Así, nuestros jóvenes y niños son mucho más víctimas de crímenes contra la vida que agentes de los mismos. De a poco, por lo tanto, lo que se devela en esas contradicciones es una lógica pautada en la ética de la solución final. La aniquilación definitiva de esos monstruos juveniles, los menores negros. La limpieza de la escoria del resto de la sociedad para que finalmente pudiésemos disfrutar quizás de una sociedad limpia y segura. En el Brasil, post-dictadura militar, las policías estatales siguen siendo militares. En el interior de esas corporaciones se forman milicias que siguen practicando impunemente un verdadero renuncio de jóvenes y niños moradores de las periferias de las grandes ciudades. Recentemente, el movimiento llamado Mães de Mayo, que no tiene nada que ver con las madres, pero sí, porque hubo un masacre en el mes de mayo en San Pablo, por eso se llamó Mães de Mayo. Movimiento creado a partir de la unión de familias cuyos hijos fueron asesinatos por la policía, logró que se creara una comisión de la verdad específica para investigar esos crímenes, inspirada a las comisiones creadas con finalidad de investigar los crímenes cometidos en la época del régimen militar y que, como saben, hasta hoy, no sé si saben, pero hasta hoy no fueron investigados ni ponidos en Brasil. Sin embargo, lo más alarmante es que parte de la población apoya esas acciones de exterminio. en 2014 un joven presuntamente un delincuente fue amarrado a un poste a la zona sur de la ciudad de Río de Janeiro por un bando de justicieros blancos también jóvenes. es muy impactante esta foto porque está como en el pelorino, como los esclavos. Es muy simbólico. Una comentarista de un noticiero televisivo llamada Raquel Sherazade llegó a afirmar la actitud de los vengadores es incluso comprensible. El contraataque a los bandidos es lo que yo llamo legítima defensa colectiva a una sociedad sin estado contra un estado de violencia sin límite. Ya a los defensores de los derechos humanos háganle un favor a Brasil Adóten un bandido. En ese punto necesito hacer un paréntesis importante y muy triste en realidad. Una vez que el texto para esta presentación ya estaba listo para que pudiera ser traducido al castellano dos hechos graves ocurrieron en Brasil casi simultáneamente. El día 31 de marzo de 2015 aniversario de los 51 años del golpe cívico militar en Brasil la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Federal aprobó la constitucionalidad de la propuesta de reducción de la mayoría de la edad penal. El artículo 227 de nuestra Constitución sin embargo afirma lo siguiente es deber de la familia de la sociedad del estado asegurar a los niños y adolescentes con absoluta prioridad el derecho a la vida a la salud a la alimentación a la educación al ocio a la profesionalización a la cultura a la dignidad al respecto a la libertad y a la convivencia y a la convivencia familiar y comunitaria además de ponerlos a salvo de toda violencia crueldades y opresión. dos días después el niño Eduardo de Jesús de 10 años fue barbaramente asesinado en la puerta de su casa en un conjunto de favelas del río llamado Complexo de Alemán el niño fue ultimado con una bala de fusil en la cabeza disparada por una policía militar del llamado batallón de choque perdiñente a la policía del estado de Río de Janeiro Eduardo era un óptimo alumno y no estaba involucrado con el narcotráfico como si eso lo justificase pero sus padres son trabajadores irregulares su único crimen vivir en un barrio miserable y aquí un trecho de la canción de Caetano Veloso fuera da orden que habla muy bien de esa paradoja yo voy a leer una versión para el castellano libre vapor barato un mero serviente del narcotráfico fue encontrado en la ruina de una escuela en construcción aquí todo parece que aún está en construcción y ya es ruina todo chico todo ameno en el medio de la calle el asfalto el puente el pasarello ahuyándole a la luna nada continúa y el caño de la pistola que los niños muerden refleja todos los colores del paisaje de la ciudad que es mucho más bonito y mucho más intenso que una tarjeta postal alguna cosa está fuera de orden fuera del nuevo orden mundial es una canción muy bella no sé si la conocen pueden buscarla en youtube al mismo tiempo los niños de las clases más adineradas de la población cuando cometen crímenes son considerados niños que no saben lo que estaban haciendo ellos son las víctimas los criminales son los otros vean la diferencia entre dos titulares de periódicos con apenas una semana de espacio joven blanco de clase media en la ciudad de río de janeiro policía arresta a jóvenes de clase media con 300 kilos de marihuana en río una semana después un joven negro de clase baja en el nordeste policía arresta a traficante con 10 kilos de marihuana de fortaleza así se opera con la idea de dos leyes una para los niños y otra para la raza de los bandidos ahora bien ¿no sería ese un ejemplo impresionante de cómo la oposición niño-adulto está lejos de responder a criterios objetivos y científicos? el niño aquí aparece como síntoma que perfora el buen orden del amo en la medida en que apunta hacia su fuera del lugar para Dohal en este contexto terrible no deja de ser irónico que el retorno de la infancia generalizada en el cuerpo social contemporáneo sea justamente el llamado menor infractor y la drogadicción y sería muy interesante que pudiésemos preguntarnos sobre cuál es la relación entre esa afición del niño monstruo a ser eliminado con otro fenómeno que se verifica cada vez de modo más nítido el de la medicalización de la infancia en un trabajo reciente Luciano Elia que fue director del centro de atención psicosocial infantil pequeño RANS el primero de Brasil nos muestra cuánto la mentalidad gerencial se ha apoderado de la salud pública según Elia esa mentalidad como dijimos es propia del discurso burocrático compuesto por los siguientes aspectos higienización especialización privatización y visión funcionalista del ser humano en este contexto podemos pensar en un matiz que va desde el exterminio a la anestesia pasando por la criminalización sin embargo en la punta de la medicalización ocurre una generalización imprevista ya que la epidemia del llamado disturbio de déficit de atención descrito por Eisenberg en los años 60 del siglo 20 acomete también a los niños de clase media y alta en Brasil el aumento dramático del número de casos en Brasil y en el mundo durante los últimos años ha provocado un serio debate respecto del uso ideológico de la droga mitilfenidato conocida en Brasil como gitalina como una verdadera contención química para el mal comportamiento infantil en la sociedad administrada y burocrática del siglo 21 una investigación reciente de la ANVISA muestra que entre 2009 y 2011 el consumo del metilfenidato aumentó 75% entre niños y adolescentes entre 6 y 16 años podríamos suponer entonces grosso modo que en la época de la infancia mineralizada o en los términos de Sandra Coraza a partir del dispositivo de infantilidad que crea la categoría contemporánea de adultos infantiles el hijo del blanco y rico es hiperactivo y el hijo del negro y pobre es bandido en este caso el tratamiento sería contención química en el primer caso y cárcel y balas en el segundo o será que en el fondo la necesidad de anestesiar y arrestar no deja de ser un grosero reconocimiento de que hay allí un sujeto en su trabajo de maestría los itinerarios terapéuticos de usuarios de los centros de atención psicosocial infantil en el municipio de San Paulo Rodrigo Pacheco uno de los coordinadores de la red de psicoanálisis de salud pública mostró la importancia de esos centros de atención psicosocial de la infancia como un posible lugar de acorrida por ese sin lugar del niño problema según Rodrigo Pacheco partiéndose de ese modelo psicosocial de atención a la salud mental los CAPSI como son llamados se constituyen un servicio de atención diaria destinado al atendimiento de niños y adolescentes con graves daños psíquicos psicosis autismo neurosis graves entre otros imposibilitados de establecer y mantener lazos sociales en cuanto a encarnación de las directrices de la política de salud mental infantil juvenil en determinado territorio los CAPSI se sitúan como ordenadores de la red y puerta de entrada como regentes de una cierta lógica de cuidado que debe prevalecer en toda la red de atención al establecer colaboraciones necesarias con las redes de salud educación asistencia social y demás redes comunitarias de colaboración solidaria ligadas a los cuidados de la población infantil juvenil los CAPSI deben situarse como el locus primordial de la acción de efectuar de esta lógica de atención un trabajo clínico institucional no puede dejar de emplearse también en el entorno del servicio de sus portones hacia afuera para la red tejida por los diversos hilos que incluyen instancias personales institucionales que atravesan la experiencia de los sujetos el hogar la familia la escuela la iglesia el club la plaza el cine la casa de los colegas y vecinos el consejo tutelar dispensario de salud hospital transporte cafetería cerro tribunal de protección del niño y del adolescente los hogares de la infancia foro nacional y segmental infantil juvenil ministerio público el propio CAPSI y todas las otras cuya importancia es función de la relación del sujeto con cada una de ellas incluyendo centralmente por lo tanto el propio sujeto en la construcción del territorio así la noción de red implica necesariamente la dimensión de la alteridad habiendo o no otros servicios además de aquellos en que se procesa determinado acto de cuidado irregular y afinar la articulación entre los diversos actores de ese acto en el territorio es tarea primordial de los CAPSI la presencia del psicoanalista en estos dispositivos de salud pública por lo tanto es de fundamental importancia en la medida en que puede ofrecer una escucha para los fuera del nuevo orden mundial agiriendo el discurso universitario prevé el funcionalismo el psicoanalista como bien añadió Elía opera con la función del habla ahora bien lo que orienta la clínica psicoanalítica es exactamente lo imposible de universalizar podemos pensar que el deseo del analista posibilita entonces otra salida para la polaridad segregación concentración ya que nuestro campo es el campo del lenguaje y del goce la respuesta del psicoanalista de esa manera no está ni del lado de la segregación ni del lado de la concentración en la medida en que hace valer un discurso que sustenta la singularidad y la diferencia absoluta gracias bueno qué placer la verdad que la escuchaban a Laura y no podían dejar de resonarme un montón de cuestiones que nos atraviesan en nuestra clínica hoy a los que hacemos clínica con niños pero creo que también nos permite pensar cómo podría ser nuestra clínica de adultos por llamarla de alguna manera retomando nuestra materia dentro de 20 años me parece que mucho de lo que hagamos de la posición ética que tengamos en la clínica con niños hoy va a ser depender nuestro lugar de analistas y la forma de entender la clínica dentro de 20 años o sea no es sin consecuencias como pensamos al niño hoy para entender las transformaciones que se van a ir produciendo en la subjetividad de más hasta decir que comparto muchas de las cuestiones en relación al autismo a las problemáticas que se arman en torno a la segregación y me pareció muy interesante que Ana Laura planteara los debates que hay en torno a las cuestiones ligadas a la organicidad que en la clínica con niños están mucho más pregnantes que en la clínica de adultos me parece a mí hay un avance tremendo con la medicalización de los niños y como ella traía a Eduardo Galeano y me dice una frasecita que anduvo circulando a partir de su fallecimiento que decía dicen que estamos hechos de átomos pero yo sé que estamos hechos de historias y me parece que hay un llamamiento digamos al analista en este momento en el sentido de que no podemos permitirnos tener una posición cínica realmente creo que hay una exigencia de la época de estar a la altura y de no tener fundamentalmente una posición cínica a mí me gustaría que nos viéramos aunque sea diez minutitos sé que estamos cortos con el tiempo pero que si alguno quiere decir algo comentar algo me parece que sería muy interesante y rico si me parece que un esta conferencia que tiene tantas aristas tan ricas desde el punto de vista del psicoanálisis del análisis del discurso de los medios de los factores de poder está referida en principio a la infancia y sin embargo creo que enmarca bien en clínica de adultos a partir de estas menciones que has hecho sobre lo cual te pediría que hagas un poquito más de despliegue respecto de la infantilización de los mecanismos o de las políticas de infantilización que ya no concieron a los niños solamente ¿no? y muchas gracias para mí fue una sorpresa muy interesante cuando conocí este trabajo de esta historiadora que se llama Sandra Coraza de la Universidad de Rio Grande do Sul en Brasil ella es una focotiana en realidad ¿no? entonces trabaja con el concepto de dispositivo de Lacan de Foucault pero es bueno pero y entonces opera con esa ella dice que no va para nada hacer una historia de la infancia como Aries etcétera tampoco un digamos lamento del final de la infancia como lo hacen los postmodernos ahí como el desaparecimiento de la infancia no sé si lo conocen si lo acabó la infancia una nostalgia ¿no? de la pérdida de la infancia de los buenos tiempos en que pero ella se propone hacer una historia del dispositivo de infantilidad ¿no? y es muy interesante como analiza inclusive el lenguaje para mostrar como realmente es un dispositivo de administración y es muy parecido con la idea de Lacan de la infancia generalizada ¿no? porque es eso es el discurso universitario en realidad ¿no? el discurso del amo moderno ¿no? que opera ese giro ¿no? ese giro regresivo ¿no? que nos mete a todos como objetos ¿no? como objetos de la no me gusta hablar de la ciencia ¿no? porque no hay la ciencia y el problema tampoco es la ciencia el problema es la tecnociencia del capitalismo avanzado es un nombre feo pero necesario ¿no? la tecnociencia del capitalismo avanzado no es la ciencia ¿no? la tecnociencia del capitalismo avanzado nos plantea nos localiza como objetos ¿no? entonces somos todos sometidos a ese discurso y nos quedamos en ese lugar de no de sujetos digamos así ¿no? con lo parental claro sí, sí ¿hay alguna otra pregunta? ¿conocían esa situación de Brasil? bueno ¿alguna otra pregunta? me parece que ha sido muy enriquecedor y que seguramente se nos van a ir ocurriendo un montón de cosas y que habrá otros espacios para continuar la interlocución bueno le agradecemos muchísimo a Ana Laura por su exposición y vamos para concluir la mesa Gracias.